Servir y proteger Capítulo 1026 El tráfico de drogas crece en el barrio y Andrea sospecha de J.A. El aumento del tráfico de drogas en Distrito Sur se convierte en uno de los casos prioritarios en comisaría, más aún después de un incidente que se produce en el Moonlight, cuando un yonki intenta atracar el pavi acaba hiriendo a J.A. El joven además se encuentra con una vieja conocida, la inspectora jefe Andrea Vega. Se conocen de la época en la que J.A. traficaba con drogas. La policía trata de interrogar a J.A. sospechando que pueda estar moviendo metanfetamina en el barrio, pero él le asegura que ahora está limpio y solo busca ganarse la vida legalmente. Mientras Quintero y Bea continúan investigando a Isidro Navales, su principal sospechoso de la muerte de Eva, el empresario trata de convencerlo para que venga hasta Madrid con la excusa de hacer negocios juntos. Por otro lado, Armando, el nuevo abogado del centro cívico acude a comisaría tras un trágico suceso. Su pareja se ha suicidado, pero él sospecha que no ha sido así. Yolanda y Carlos investigan el caso. Además, Lara y Espe continúan investigando lo ocurrido con Sheila, la joven a la que interrogaron por una reyerta en un centro de menores. Las policías descubren que Sheila mintió en su declaración, pero ¿por qué motivo? Gracias. 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 Gracias.